Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un revisado de mapas, en este caso sería un mapa que se llama, ay no puede ser, ay porque justo se me acaba de olvidar, se llama Tropical Island, este, es que me encanta porque, a ver como ya saben soy un poquito aficionado con esto de las islas y tal, o sea mapas de islas porque me encanta, por cierto aquí en el ney tenía fusiones, este ya no las tengo no sé por qué, pero bueno, aparecerías justo, a ver, no sé si puedo utilizar comandos, aparecerías justo, bueno, yo había aparecido allá pero bueno, este, no lo quise revisar antes porque quiero descubrir todo lo que tiene, así que, bueno, todo lo que tiene entre comidas porque si veo uno de estos cofres no lo voy a abrir porque no quiero arruinarles la serie, por ejemplo si hacen, si usan este mapa para hacer una serie y tal, o que solo lo usen para jugar, este pues no quiero arruinarles todo lo que tiene, por ahí veríamos clavazas, para hacer golems, tiene unas tantas ovejas, que eso es bueno, tenemos patitos que voy a dar una porción de, no, 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 poción de elogía, poción de folia, por cierto me habían preguntado que si pongo todas las pociones y voy a aprovechar y lo voy a hacer porque justo me doy cuenta que ocupo esto, pongo esto en 5 y pongo esto en 20, ajá, ahora prisa, esto en 5, bueno, estos 4, o sea, 20, la minera, fuerza, o sea, es esto así, esto lo borro, 20, esto solo se puede hacer con el ney, esto lo borro, 20, bolso al saltar 3, lo pongo en 10, si es que tampoco me gusta saltar mucho, 20, residencia de fuego, 20, resistencia de fuego, bueno esto no importa, sabes, porque aunque fuera una igual te proteja bastante, pero, aí lo estoy poniendo así, respiración bajo agua, no lo comporte, si voy a seguir avisando que es una hambre no no no, solo estos últimos tres ok, pongo esto ahora esto y por último esto y pues así es como hago estas pociones que después guardo aquí en mi inventario ah, vale no, pues no me dejé y no sabía eso después guardo aquí esto y ahora solo lo tomo y lo tiro y ahora este patito, este otro patito esta oveja también se la comió, no importa voy a echar esto de día y sigo con esto, vale pues yo pensé que iba a encontrar más cosas por ahí, tengo un melón ahora pensé que iba a encontrar un cofre o una estructura dentro y tal pero pues parece que solo hay de este tipo madera bueno, que igual también mola mucho esta madera porque es que, digo, mola mucho que haya madera, no mola mucho esta madera este, pero, o sea, podría usar esta madera este, porque, bueno, para los que no saben yo uso esta madera bien, pues esto sería todo, les voy a dejar en la descripción el link al foro para que puntúen el mapa y el link de la descarga este, para que lo usen en alguna serie y bueno, este, esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima, adiós